No hay nada, solo tú, yo soy yo Sin tu luz, derramada, sangre y cruz Me planeto, esa es la su Mi hermano, bora, vaia mano Os humilhados descem da escada Mi hermano, a gente era para subir tudo isso A mina vai desir Olha o tobogão, o tobogão A gente vai descer aqui pelas escadas Com cara de patético, humilhado Olha a cara da coisa Vai trozo, desce Me fazem papá vergonha A Lizzie vai na piscina de onde no violão A criança é permitido para a criança a partir dos 3 anos A pessoa escolheu o mais infantil que tinha e ainda desistiu Aí volta um cãozinho com o rabinho entre as pernas Ah, meu Deus E aí Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Es que esa vida nueva Da tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya Tú estás Que estoy completo y no a mitad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad No hay nada Solo tú Quién soy yo, sin tu luz derramada Sangre y cruz, mi plenitud está en Jesús Mira que bien, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está Mira que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está en Jesús